de Argentina Saludos a tu hijo Nicolás Argentina, Celeste Chávez, Junior de Islandia y Lara acaba de perder, Lara y Chris Subban también acaba de perder ¿Qué pasó cuando tiraste guantes con Gigi? Nada, no pasó nada quería varios veces guantes con él a veces me fue mal, a veces me fue bien pero pues simplemente fue un sparring, no es lo mismo que una pelea ahora en Alcedo o Jimena Sánchez ¿Cómo? No entendí, Billy Joe Sanders ¿Cómo bien quieres que gane? Yo creo que Billy Joe Sanders es el peleador que más posibilidades tiene de ganarle a Golovkin por el estilo que tiene pero pues no sé si vayan a pelear yo creo que Golovkin va a pelear con alguien a diez rounds y después pues caramba si pelear a la revancha con Canelo que no creo porque pues yo una vez salí positivo en un diurético que no es un esteroide y me dieron seis meses así que no creo que le den seis meses a Canelo por usar esteroides sería totalmente favorecido por el dinero por el negocio pero si no estoy listo yo ¿Qué estilo le recomiendo? ¿Qué estilo le recomiendo? pues un alto tiene que boxear tiene que usar su distancia porque es alto yo pienso que hubiera sido una pelea igual a la primera y yo creo que Golovkin hubiera ganado por decisión igual salud bueno pues nos vemos otro día salud 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 salud